Estamos de nuevo aquí en un nuevo video para el canal, estamos aquí en esta página que están viendo Es buenísima, se las recomiendo 100% esta página Inician sesión con su cuenta, su canal Y podrán rentar juegos como Mafia y esas cosas Pero busquen juegos que sean de consola como aquí y ya salen para que plataforma es Si solo les sale, esta es para pura computadora Así que pues ya es a su gusto y pues a mi gusto yo quiero de la consola Y pues digamos que vamos a elegir Mafia, verdad Le van a dar al juego que ustedes quieren y les va a salir esto de aquí que ven Que dice solicitud de clave Ok, ahí le van a picar que en mi caso pues no lo quiero pero pues A ver vamos a ver mis entradas, es que no lo quiero De hecho déjame voy a mis llaves, vamos, cuando lo tengan se van aquí a llaves y solicitudes pendientes En mi caso yo voy a cancelar esta porque es para la computadora y pues no la quiero Yo la quería para la consola pero pues veo que no hay tantos juegos para la consola Porque está en modo beta como ven aquí arribita Ok, vamos a buscar No sé Mine Minecraft A ver que sale si lo buscamos Ah, está en modo historia pero vamos a ver que pasa si lo buscamos para la UAD No sale, o sea es que vean, todavía sigue como fallando así que por eso les recomiendo que se vayan al inicio y los juegos que les salgan Pues elijan o como son estos únicos que hay o no sé Dijan, te busco la página para ver que me dice porque no lo entiendo ni nada Los juegos más populares deben decir aquí pero abajo aquí A lo mejor aquí es donde dice algo más importante Es que no me interesa este pero pues Aquí ya ven la idea de salir esto, yo le voy a dar a la One Solicitud de clave Le damos aquí y aquí les va a salir esto de que ya está Ahora se va donde dice mis llaves que es aquí al ladito de recovery Se va donde dice llaves pendientes Pendientes, requisitos, algo así Y aquí está Ok, bueno ya que vieron como se hace Pues a ustedes les voy a estar dejando aquí abajito El enlace de esta página para que vayan Como dice tiene copyright Así que no tengan, no tengan miedo O sea no tiene derechos de autor, yo digo Porque lo tienes que promocionar O sea bueno, tiene derechos de autor Si tú no estás, te das de cuenta que tú tienes que hacer este video Pero tú no estás registrado O sea si ellos se dan cuenta Que tú tienes un video de esta página Pero no estás registrado con ellos Te pueden llegar a cerrar o a poner derechos de autor Por estar subiendo algo que no es tuyo Y bueno gente me despido Dale una manita arriba si te gustó Comenta algo positivo Y espérame ahorita volvemos de vuelta gente Ya estamos de vuelta de nuevo Porque se había cortado como les había dicho Que son 3 minutos y bueno Déjame despido así como se merece mi gente Desde Chiapas Este video lo voy a tener hoy mismo Lo voy a editar lo más posible rápido Y nada gente Dale la manita arriba Para que puedas saber que te gustó Y que puedas tener todos tus juegos gratis Porque la neta Se merece 15 me gusta como mínimo Porque yo sé que O sea tener juegos infinitos O sea la neta se merece un dinerito Unos likes ¿Cuál dinerito? Unos likes para arriba Porque en más tiempo En más adelante va a haber juegos para las consolas Así que prepárense Así que Rebantar ese botón de likes Para arriba Así Así pero vaya Ta 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 Puros manitas arriba Quiero ver un montón Y les voy a seguir creyendo estas cosas Así que nada gente Suscribirte Compartir el video Comentar algo positivo Que te pareció Y darle manita arriba Nada más que decir Ah por cierto Aquí abastito les voy a estar dejando Los enlaces de mi Facebook Los requisitos del sorteo Que están activos Ah Me les voy a enseñar la página El vato que me está vendiendo esta cosa Que me iba a bloquear este vato Y pues al final si me bloqueo creo Si si me bloqueo el vato Si más miren Este ya no tiene Si me bloqueo Dijo que me iba a bloquear Mira Ah me dijo Es más te voy a bloquear Le puse ok No me gusta tener un montón de gente Quita Quita tiempo Me dijo que le quitaba el tiempo Pero bueno Si no le gusta vender Pues no me culpa Verdad que está amargado Así que nada gente Reventar ese botón de likes Porque sé que te gustó Y nada Si quieres que siga con esos trucos Que vea el apoyo en el canal Adiós